Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu esperto, tu voz Soy lo que ves Porque soy Que le encuentro a la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Si te veo la puerta Para entrar en mi vida Verás una mujer Verás cuando soy bien Con las alas abiertas Dejo de que me quieras Porque en mi sol Soy lo simple de amor Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu esperto, tu voz Soy lo que ves Porque soy Porque soy Que encuentro a la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Yo en sí o la tierra No somos que sueñar No somos que sueñar Cambiar la realidad Para poder Para poder Para poder Soy lo que ves Soy lo que ves Soy lo que ves Soy lo que ves Porque soy Que encuentro a la libertad Que encuentro a la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Soy lo que ves Gracias por ver el video